Los hombres y mujeres que nos dan seguridad tienen un lugar para estar con su familia, la cultura y el deporte. Círculo de suboficiales de la Policía Federal Argentina. Ahora con nuevas y mejores prestaciones. Se remodelaron las habitaciones para un mejor confort en el edificio 7 de marzo. Se adquirió un terreno para la construcción de un apart hotel con todas las comodidades. Nuevas estructuras en planta baja, área turismo y en los campos deportivos. El círculo de suboficiales crece y cuida a quienes nos protegen. Yo entré a la escuela de cadetes para ser oficial y el que tuvo la idea fue mi padre. Yo si bien él es personal policial igual que mi abuelo, yo elegí seguir también con lo de la familia, con lo de ser policía. Así que decidí entrar acá y bueno, fueron tres años. Ahora estamos en el tercero. Bastante duros, pero estoy contento. Yo estudié licenciatura en criminalística, apenas salí de la secundaria, porque quería estudiar una carrera que fuera como más al servicio de la comunidad, que es como el tema de esta escuela. Estudié eso y me di cuenta que yo quería ejercer dentro de la policía y que para hacerlo tenía que ser oficial. Entré a la escalafón pericias para trabajar en la división balística, que estoy ahora haciendo pasantías ahí. Así que es lo que quiero hacer cuando termine la escuela, estar dentro de esa división. El año más duro fue el primero porque fue internado y uno al estar acá toda una semana, y hay veces que no se va el fin de semana y se queda de largo, es duro y uno se pone a pensar y valora más lo que son los amigos, la familia. Valora un montón de cosas que capaz que a uno no les da importancia estando afuera y acá adentro lo siente más y bueno, le da más alegría salir de pronto. Estar dentro de la escuela de internados también te hace valorar mucho la familia y los amigos de afuera, pero para mí lo más importante de estar internado, que se diferencia del segundo y tercer año, es que uno logra formar un conjunto humano con sus compañeros, que no digo que es irrompible, pero es muy fuerte y eso genera que haya un espíritu de cuerpo que después, cuando uno se recibe, esté dispuesto a dar lo que sea por su compañero. El internado, si bien a uno le gustaba estar acá, compartía muchos momentos con los cadetes que estaban acá o compañeros suyos, y es algo lindo porque uno conoce mucha gente y conoce muchas historias también de los cadetes que están acá y se involucra también con ellos. Y es bueno porque aumenta el espíritu de camaradería, como se dice. El espíritu de camaradería nunca se pierde. Eso es algo que, por suerte, si bien están todos nosotros, mantenerlo, sigue perdurando en los años. Salimos los fines de semana, nos vemos toda la semana acá y siempre hay fines de semana que nos seguimos viendo, salimos, vamos a cenar. Y más que nada en el día nos levantamos al estar acá internado en primer año, era levantarse temprano a las 6 de la mañana, alarmar la cama, ir al baño rápido porque se llena y hay que afeitarse, hay que arreglarse, y después ir al aula, desayunábamos y íbamos al aula toda la mañana. Y bueno, vamos a gimnasia, o a capacitación policial, o a armas y tiros. Lo que hacemos en armas y tiros en primer año es más que nada teórico y después podemos ir al polígono cuando ya estamos, están seguros nuestros instructores de que tenemos incorporado el manejo de las armas y la teoría que es necesaria para poder entrar a un polígono y no cometer ningún error, porque un error sería fatal dentro del polígono. Pero bueno, estamos bien preparados, ya podemos ir ahí. ¡Gracias! Y después en capacitación policial lo que hacemos es aprender intervenciones y procedimientos. En primer año, más que nada teórico, como ideal, con ningún problema. Y en segundo año ya empezamos a hacer la práctica de las intervenciones, pero con situaciones ideales. Y luego en tercer año lo que hacemos es mezclar toda esa teoría y la práctica que aprendimos en primero y segundo año y hacemos intervenciones mucho más reales. Nuestros propios compañeros se hacen pasar por delincuentes o por personas civiles, testigos, y nos arman todo un escenario en el que el interventor no sabe lo que está pasando, tiene que llegar al lugar y con todo lo que aprendió en primer y segundo año, bueno, llevar a cabo el procedimiento que tiene que hacer. ¡Suscríbete al canal! Tiene cierto personal de examen que se presenta aca en el lugar, sobretudo una persona herida. Hola amigo, ayuda por favor. Avenida Teniente Perón. Teniente Perón? Venida Teniente Perón. Mi objetivo cuando ya me recibo y vaya a mi destino, a la división, es dar todo. Dar todo para que sepan de que estoy hecho y de lo que me esfuerzo y lo que tengo ganas de hacer. Y que se den cuenta de lo que soy y hacer todo lo que sea para que se puedan llevar todas las tareas como tienen que ser. Me robó, me robó. Me sacó el celular. Me sacó el celular. Me sacó el celular. Me sacó el celular. La mano noca, tranquilo. Me sacó el celular. El salió conmigo y me lo sacó de las manos. Tengo que ir a trabajar. Disculpen, le voy a pedir una colaboración. Vamos a presenciar una requisa. Vamos a estar sospechosos de que... Nos vamos a tardar. No, no, es un breve instante. Por favor. Por favor, si están en orden. Movil 148, comando Llamas. Desplácese, Avenida de las Camelias al 900. Más precisamente a la estación del Bicentenario. ¿Cómo se ve hasta ahí? Sí, está él. En el lugar se estaría desarrollando un nuevo arrebato. Hay un personal masculino detenido. Desplácese en código 2. Caleco colocado, arribado lugar. Informe los pormenores del caso. ¿Cómo se ve? Sí, está él. Se queda en la curva. Bueno, cuando termine el curso acá dentro de la escuela, lo que quiero hacer es, bueno, trabajar en la división en la que estoy haciendo pasantías, que es la división balística. A mí me apasiona el trabajo de la división y lo que quiero hacer, que todavía no puedo porque soy cadete, es salir a la calle y estar en la escena del crimen, en la escena del hecho, que es lo que realmente quiero hacer, que es lo que más me gusta. Y yo en realidad voy a ser policía todo el día, no solamente dentro de la división. Y bueno, estar dispuesta a hacer todo lo que me pidan dentro de la policía. Y bueno, un poco mejor ahora, pero se acostó a dormir. ¿Por qué no lo llamas? ¿Le llamé? Sí, sí, llaman. Papi, papi ahí quiere, cantarte. Vino de la tarde, papi. Vino de la mañana, papi. Papi, papi. ¡Dalea, la venida! 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 ¡Dalea! ¡Dalea, la venida! ¡Dalea, la venida! ¡Dalea, la venida! ¡Dalea, la venida! ¡Que veanlo rápido! Señala, por favor! ¡Caño en la porta,ets! Para mí ser policía es estar siempre dispuesto a dar lo más que se pueda porque como dije antes, todo el tiempo uno es policía, todo el día así que en realidad es una responsabilidad mucho más grande que cualquier otro ciudadano porque estamos a cargo de la seguridad de los demás así que es eso, es estar todo el tiempo entregado al otro y saber que uno no va a tener horarios de trabajo como cualquier otra persona sino que tiene que estar dispuesto a que lo llamen por teléfono e ir o ir a un servicio de noche y saber que uno, la familia, obviamente para mí es lo más importante pero pegado a eso viene ser policía porque uno tiene que estar sí o sí cumpliendo con el servicio que le den Ser policía es brindar todo de uno a la sociedad y yo creo que no esperar nada a cambio uno ser policía lo hace porque le nace de adentro si bien entra acá sin una vocación porque no sabe que va a tener que hacer el día de mañana nunca lo hizo, pero uno entra queriendo serlo y aceptando todo lo que conlleva lo bueno y lo malo las noches que uno pase fuera de la casa todos los días que no pueda ver a la familia y todo eso para ayudar a los demás así que eso para mí es ser policía Sí, sí, uno sale de acá y sabe que se está y se va a exponer el día de mañana a muchas cosas que otras personas no tienen o no pasarían como es dar la vida a uno por otro pero yo creo que eso es inato en cada uno yo creo que si uno quiere ser policía sabe que está expuesto a eso está expuesto a muchos peligros que otras personas no lo están sin embargo uno tiene esa idea y esas ganas de ayudar yo a los aspirantes les digo que sepan que esto no es un trabajo cualquiera sino que uno elige más que una profesión, un modo de vida yo le diría a las personas que se quieren venir a inscribir a los aspirantes o futuros aspirantes que vengan, que fijen en las visitas guiadas que hay en la escuela y se van a dar cuenta si es un poco como lo esperan o no y que igualmente hasta que no entren acá y no vivan lo que es la escuela de policía no lo van a saber, pero que no se desalienten por todo lo que le digan, si le dicen que esto es difícil que no van a poder hacerlo que si tienen ganas y les nace de uno mismo querer ser policías que lo intenten y que entren que si en verdad lo quieren así van a llegar ¡Suscríbete al canal!